Gracias por ver el video. Mi tema es Piedras Sufridas y estoy exponiendo seis esculturas tridimensionales donde yo describo la violencia contra la mujer, que es el secuestro, el maltrato y la mutilación. Y es un tema que se encuentra muy vigente, desafortunadamente, el maltrato que hemos visto no únicamente se puede dar aquí en Tlaxcala, sino en diferentes partes de la República. Sí, desgraciadamente es un tema dramático que está vigente y que, bueno, a través de la historia siempre ha pasado, pero ahora con los medios de comunicación como es el Internet, se ventila más. O sea, como que de repente tanta comunicación por los medios de comunicación impresos, tanta violencia que se vuelve luego una estadística y entonces como que se va perdiendo esa sensibilidad, esos valores. Y la idea de crear estas esculturas es despertar conciencia y los valores como el cuidado hacia la mujer, el valor, el amor, la integridad. Y bueno, hacerlo de un modo realista para despertar conciencias. Me dicen, ah, ¿por qué? Porque es algo así tan feo, ¿no? O sea, una mujer con una pistola en la boca o una mujer mutilada en una maleta. La mujer es el corpiño, su piel es el corpiño. O donde hay una zapatilla, este, con una zapatilla roja muy sensual, está encadenada con un brillete y dice hecho en México, ¿no? Ese sarcasmo que nos caracteriza como mexicanos y que pueden ir a tener un plasmo y que despierta esa conciencia, ¿no? O sea, esa forma de verlo, muy cruda la realidad, pero solamente como que una experiencia que te despierta, una escultura que te despierta sentimientos, entonces está haciendo su labor y es lo que está pasando con esta exposición. Dapa mucho más, es una, son, de entrada son cuatro esculturas que yo prometí para la beca y que ahorita estoy haciendo seis y que es una serie que... ¿Continuarás entonces trabajando en esta temática? Y luego todavía hay el maltrato psicológico y, este, y el maltrato intrafamiliar. O sea, sí hay tema, hay más tema, ¿verdad? A ver, hacer esta serie más grande. ¿Tú tuviste que investigar, documentarte aún todavía más o alguna vivencia que se esté plasmando aquí? Pues, tendría que desviarme del objetivo, pero es lo que yo comentaba, este, una experiencia, es toda esta realidad y hasta que no te pega de frente, es como te das cuenta la magnitud. O sea, lo puedes leer o ver y no pasa nada, ¿no? O sea, sí, pobre cuate, ya nada más, pobre mujer, ¿no? Pero no pasa nada, sino hasta el momento en que tú lo ves en carne propia es como te das cuenta, ¿no? O sea, ¿cuántas madres van al semifo a buscar a su pariente, a su familiar y se encuentran con esa atrocidad de que ven mutilaciones y tanto eso de desesperación de encontrar a su familiar que piensan que es la persona la que está ahí en un anfiteatro, es la persona, su familiar, ¿no? Y se está, este, repitiendo esa escena varias veces donde llega un momento en que la persona pues dice, ya, este, ya, ya, ya no quiero saber más, ¿no? Ya, ese incertidumbre me mata, no quiero saber más, este, quisiera que hubiera ya una respuesta, ¿no? Una respuesta divina que apareciera, pero cuando sales de ahí, pues resulta ser que que dice, pues gracias a Dios que no está mi familiar, ¿no? Ahí es esperanza, pero sigue la incertidumbre porque no sabes qué pasa y en ese transcurso de tiempo, pues, este, llegan muchos pensamientos, ¿no? Habrá sido secuestrada, estará en trata, habrá sido mutilada, o sea, son muchas cosas que desgastan al ser humano espiritual y emocionalmente. ¿Es como una catarsis para Arnulfo? Yo creo que es una catarsis para todos porque de algún modo, este, vamos a sacar ese sentimiento que tenemos, este, porque si la situación está muy difícil, ¿no? Y yo no puedo, o sea, puedo decir muchas, muchas cosas que están pasando, pero pues la gente lo está viendo, ¿no? ¿Y por qué la titulaste Piedras o Fritas? Pues, porque yo, este, tallo piedra en cantera y ya sí voy a hablar muy particular del estilo de que estoy tomando esta vez, porque siempre así como que resaltaros la cultura, la forma ancestral de tallar la piedra. Y bueno, ahora, este, utilizo el mismo material de Shartokan, la piedra, porque es una piedra perdurable, va a poder perdurar por muchísimo tiempo. Mi obra, la mujer muere, mi obra va a seguir, ¿no? Sí, va a seguir para generaciones y va a seguir mostrándose. Y bueno, también, este, ahora yo, este, en estos momentos, si tú puedes ver en la escultura, pues sí la intervengo, la intervengo con pintura, ¿no? Para darle ese dramatismo, para resaltar los altos y huecos relieves. Y algunas esculturas que tú viste, que estaban de un color petrificado, en color sepia, muy oscuro, es como la parte oscura. Esta vez no quise que fuera como algo tradicional, porque ya es obvio, sino la, como que algo oscuro, algo oscuro que está en la sociedad. Por eso es que yo intervengo, estos colores de las esculturas en color petrificado. Y aparte, así era mi sueño, ¿no? O sea, de repente llegas a un estado de aspiración, que ya, yo me imagino que ya el inconsciente ya no tiene esa fuerza de crear colores, y ya todo lo ves en blanco y negro, el color sepia. Y así yo imaginé las esculturas, y así hice los bocetos, y así es como yo los termino. Al final, este, queda así, este, la obra. Así es, bien comentabas en varias de estas obras que en ese momento se encuentran en exhibición, vemos en cierto momento ese drama, ese sufrimiento, esa agonía, pudiera decirse, esa soledad, ese vacío en cada una de estas esculturas. Yo creo que es algo de lo que en este momento, bueno, pues las mujeres que pasan por este maltrato, tanto físico como psicológico, este... Emocional. Emocional también, han de estar, este, pasando, sufriendo, viviendo incluso, ¿no? Sí, así es. Entonces, hay, este, que es la mutilación, el maltrato y, este, y el secuestro por arma de fuego. Creo que yo sí, este, hago un... Escribo bien, tridimensionalmente, esas tres, este, formas de, 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 de denunciar la violencia. Ajá. Entonces, bueno, entre las esculturas, pues, está el corpino humano, ¿no? Que está abierto y está unido con unos hilos, ¿no? Y, bueno, trae una, un hilo blanco, que es la pureza de la mujer. Y que, bueno, también está, yo describo la mutilación, pero también, este, tráfico de órganos, la explotación sexual. Pues es la mujer ya sometida, es la mujer ya mutilada y muerta. Y está, este, una maleta, está, su rostro está triste, una vista perdida. Al igual que la, que está amenazada por arma de fuego, y también, este, ya está viendo al cielo, ¿no? O sea, ya, en ese momento, la escultura, este, te da mucho que pensar, ¿no? Es, y, y está amenazada y secuestro. Y la otra, pues, la de la cabeza, se llama último suspiro. Y la mujer está ya como en agonía, ya lo último que le tocó vivir, ¿no? Donde la esperanza muere. Y, y es así, muy cruda. Y es así como lo quiero para expresar, para que sí, despierte un sentimiento y la gente tenga una conciencia. Asmulfo, reiterarnos esta invitación, ¿dónde podemos conocer esta exposición, acercarnos, llevarnos también a través de este trabajo escultórico, a la reflexión, al análisis de lo que está sucediendo? El día 2 de diciembre, en punto de la sede de la terra, estaremos ahí haciendo ya la inauguración de estas obras. Pues ya agradezco esta mañana a Asmulfo Santos Lorenzano, el escultor, por habernos acompañado. Acompañado. Estás escuchando, Foro Cultural. Piedras Sufridas es la propuesta de Amulfo Santos Lorenzano. Seis esculturas en un discurso sobre los valores y la mujer violentada desde diferentes ángulos. Se exhibe en Casa del Artista hasta el 28 de noviembre. Cuatro esculturas donde yo describo la violencia en contra de la mujer, en tres diferentes géneros, secuestro, maltrato y mutilación. Una mujer amenazada por un arma de fuego, sin rostro, sin saber quién o de dónde surge. Una escultura en sepia para destacar los altos relieves y hacer la figura lo más realista y cruel. Surgen estas obras por la inquietud de expresar, ¿no? De repente se vuelve tan común ver en los medios de comunicación tanta violencia que de repente perdemos esa sensibilidad. Se nos hace ya nomás una estadística. Y la idea es crear conciencia en la gente de la situación que tenemos. Arrebatada, figura femenina roletrillada con las manos atadas por detrás, de rasgos indígenas que hacen alusión al maltrato psicológico y físico hacia la mujer. Hecho en piedra de chaltocat, metalizada con esmalte, como crítica y para señalar lo oscuro de la sociedad. Mostrar por medio de la tridimensión de la escultura y la violencia que hay. Entonces en cada una de estas obras está plasmado un tipo de violencia. Último suspiro es la cabeza de una mujer situada en la exposición al lado de maletada. Un cuerpo mutilado y depositado en una valija. A estas figuras le sigue la escultura de un pie sangrando con zapatillas rojas atado con cadenas. Hay uno que se llama el corpiño humano, es mutilación. Y bueno, en el del corpiño trae un moño embajado en el pecho para verse sensuales. La obra de corpiño es la misma piel. La explotación sexual, el tráfico de órdenos, el maltrato psicológico, el secuestro, la mutilación. Una denuncia, un grito que saca a un urfo a la luz y a través de las piedras de forma cruel con la intención de mover conciencias, provocar sentimientos y reflexión. Esta muestra recorrerá varios espacios, entre ellos la Pinacoteca del Estado a partir del 2 de diciembre. Para Sistema de Noticias, Edith López.